¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de Yabaneras. Hoy quería daros unos ejercicios para la bajada, para intentar ayudaros a elevar el centro de la pelvis, así podemos decirle la vida del cinturón en la bajada, en la segunda parte de la bajada, una de las señas de identidad de los mejores jugadores, típicamente la pelvis, el centro de la pelvis en la transición baja, quizás un par de centímetros, pero en el momento de impacto pues ya ha recuperado esos dos centímetros de bajada, incluso igual hay un centímetro, dos centímetros más alta la hebilla de cinturón en el momento de impacto de lo que estaba al final de la subida. ¿Esto qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a levantar todo el centro de masa, el centro de la gravedad del cuerpo, nos ayuda a tener un ángulo de ataque más adecuado a través del momento de impacto, ahí lo he comentado en otros vídeos de la sensación de haber desinflado un poco el neumático antes del momento de impacto, es decir, la cabeza del palo está más a ras del suelo, más tiempo, se consigue un impacto más consistente, con más facilidad y como he comentado es una de las características de los jugadores profesionales, las manos, las manos en la bajada, aquí más o menos delante del muslo derecho, en esta zona, están a su punto más bajo, a partir de aquí, a consecuencia de esta subida del centro de gravedad del cuerpo, a la vía del cinturón para entendernos, a través de la extensión de las piernas y la pelvis y la columna, después del momento, después de este punto, las manos están yendo más hacia arriba y verás por el otro lado, después del momento de impacto, cuando el palo está paralelo al suelo, está mucho más alto de lo que estaba por este lado, entonces, está aquí en la bajada y hasta aquí va, entonces, muchas veces con los jugadores a meter, pues el palo no llega a estar tan abajo por este lado y no coge tanta altura por el otro lado, porque no hay suficiente trabajo, no hay suficiente implicación de las piernas, de la pelvis, a través del momento de impacto en esta zona, prácticamente desde las de 9 a 3. Entonces, un ejercicio con una bola medicinal, utilizo mucho con los alumnos, el alumno coge la bola, hace la subida, luego en la transición la hago sentarse más, sin ese aumento de flexión en las rodillas, es difícil, por no decir imposible, es subir, entonces, si yo estoy con mis piernas estiradas, no puedo, no tengo ángulo en las piernas, así los músculos no están suficientemente contraídos, entonces, así no puedo, no puedo saltar, por eso, esa es la única razón, la única razón por ver a los profesionales en la transición bajar, tienden a aumentar un poco la flexión en las rodillas, precisamente para poder extender las piernas más tarde, entonces, con este ejercicio, coge la bola medicinal, hago una subida, después en la bajada me siento, flexiono más, más de lo que flexionaría las piernas en el swing, precisamente para poder saltar más, y así, consigo que la bola medicinal vaya de aquí, aquí arriba, entonces, ves que por este lado, la bola está mucho más alta de lo que estaba por el otro lado, entonces, así, estoy consiguiendo, es consiguiendo que el centro de gravidad, la vía del cinturón, suba, suba bastante, bastante más a través de la bola, y ese es uno de los ejercicios que utilizo mucho, otro que utilizo mucho con un goma elástico, lo envuelvo, por ejemplo, alrededor de la torre, y desde aquí, hacia arriba, hacia arriba, y tendrás la sensación de contraer los glúteos, así, los glúteos se meten debajo de la columna, la columna se extiende, y así, los brazos se acaban extendiendo, y el juego tiene las manos mucho más altas por este lado, por lo que las tenía por el otro lado. Muy importante nuestra relación con el suelo, aquí, estoy sentando, sentándome, pero no simplemente sentándome así, con el peso igualmente repartido, no, estoy, noto, noto que el peso, el peso está yendo, está yendo más a la izquierda, me estoy sentando, estoy sentando más bien a la izquierda, noto más presión debajo de mi pie izquierdo, que no del pie derecho, en la transición y más allá, en la bajada. Si tuviera una báscula, una báscula de casa, de pesar debajo de mi pie izquierdo, la idea sería intentar hacer subir el peso en la báscula, estoy aquí y estoy haciendo presión hacia delante, hacia el lado izquierdo para el diestro, hacia el pie delantero, entonces aquí tengo el peso aquí, estoy desplazando mi centro de presión a la izquierda, precisamente para poder después extender con más velocidad, más dinamismo todo el cuerpo. Espero que esto ayude, es un buen ejercicio para sentir lo que se tiene que intentar conseguir en la transición. Otra cosa que hago con el palo después es hacer que el alumno sobre flexione las rodillas y casi que le sea imposible pasar el palo sin subir y después tiene que intentar ir hacia arriba. Y así evitar, evitar clavar, enganchar la cabeza del palo en el suelo, ¿vale? Muy bien, espero que esto ayude, espero que os dé algunas ideas para la transición y así el resto de la bajada. Muy bien, de aquí poco estaré de vuelta con vosotros. Muchas gracias por ver los vídeos como siempre y adiós.